Hijo de Dios, ese soy yo, como el fenicio y quien cayó y se levantó. Interpretando una canción, el cantante Luis Rasolano de 20 años manifestó ser una nueva persona y estar arrepentido por haber apuñalado a su manager el pasado 23 de agosto en un apartamento al norte de Barranquilla donde departía. Por este hecho, el joven fue cobijado con medida de detención domiciliaria. Como todo cantante, a través de una composición que entre cuatro paredes llegó a su mente y corazón, el joven vallenato Luis Rafael Costa Solano, conocido como Luis Rasolano, llegó a sus seguidores en su primera reaparición en público, entonando una canción que narra los duros momentos y pide perdón a Dios, a su familia y a sus seguidores por sus acciones. Resurgí de las cenizas, al mal tiempo una sonrisa, nunca me ha dejado solo mi vida. Y aunque muchos me humillaron y también me pisotearon, solo les pido paz en su corazón. Me he levantado, soy hombre nuevo, soy un ejemplo de que Dios nos perdonó. Hijo de Dios, ese soy yo, como el fenicio y quien cayó y se levantó. Hijo de Dios, ese soy yo, como el fenicio y quien cayó y se levantó. Así cantó a sus seguidores desde el lugar donde cumple prisión domiciliaria, luego de los hechos ocurridos el pasado mes de agosto en Barranquilla, donde el cantante vallenato hirió apuñaladas a su manager Juan Sebastián Daza, en hechos que son materia de investigación por las autoridades. He cometido errores y muchos me han juzgado, y entre cuatro paredes me siento presionado, pero la vida cambia, el tiempo pasa y cura. Pido perdón a Dios por todas mis locuras. Hoy cuido a mi familia, también a mis amigos, gracias a todo aquel que se quedó conmigo. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. Texto a la cara de la Cámara 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 de